Hola amigos, vuelvo para seguir sufriendo, porque todas las lumbas han salido con el orto Ya pero esta vez voy a cargar mis celulares, eso si Menos 3, bonito Winestrick Bonito Winestrick Vamos, esta es la buena, esta es la buena, yo confío Yo confío que esta es la buena Empezamos bien Esta es la buena, una si Vale, ya una batería Osea que me voy a jugar con Azazel, para esa hogar no me muero, en serio Es que va que hasta cuando Azazel me maten Ah, bien Vale, muchas llaves por ahora Si, si los legs, no, gracias Que esta weá, esto es anemic Ah, re roll Gimpy Ya, pam, ya, démosle con Gimpy No, aléjate, aléjate, puta Alguien que no conozco me esta llamando Ya me sigue llamando Paro de llamar Oh, ya sigue llamando Ahora, ¿y el esto? Lol Voy a buscar Voy a intentar Acerrar roll de nuevo Voy a forzar Voy a forzar un poquito Ay, no Venga, dame una bomba Cuartito de mierda Se murió Ni una bomba Ni una bomba Dame una bomba Una bomba Puta Conste que estoy haciendo lo posible Va a que salga una run buena Conste Bien, Rolando Perdiste todo el pack Weón Ay, ya no Es muy chiste Depresión, weón Viene perfecto para lo que estoy sintiendo ahora Gan algo bueno, weón No sé Pero, weón La chucha ¿En serio? Soy milk Soy milk Lo que faltaba Lo que faltaba Lo que faltaba Bien Bien Gran objeto 10 de 10 Y no veo una No veo nada, weón No sé ni qué chucha me pegó No tengo ni pa' abrir No veo nada Más encima del burning, weón Esto a la larga ¿En serio me dio eso Y nunca me da? Si no me sale algo a la larga Bueno Jeje, weón Bien Bad trip Bien Lo que faltaba Soy milk Bad trip No la vi Porque dice que la había matado Ay, weón Espero perder con las hacer también, weón Espero perder con muchas ganas, weón Ah, pero no quiero meterme a un curso de loft, por favor Gracias Bien Bien ¿Spawn Bender? Bueno, hasta este objeto hubiera sido mucho mejor que me hubieran dado, bueno, pero ni esta, güey, ni esta, güey, ¿y ahora me sale un boss fácil? ¿En serio, güey? ¿Ahora me sale un boss fácil? No he explotado, bueno, podría haberse estado hasta haberme dado y sin que yo me diera cuenta. ¿Spawn Bender es mucho mejor que muchos de los objetos que ya me tocaron antes la otra rumba? Bueno, 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 bueno. Ahora me salen más rocas marcadas, tengo las bombas necesarias para abrir, las cacas me dan más weas, bien, ¿no? Cuando quiero No Pero cuando no quiero Me dan mil weas Ah, bien Vale, una jeringa Ya casi me va Infested, ok Bien rolando Te felicito Esto me paso para andar rápido Esta vez estoy yendo rápido, sí No es que Me esté dejando pegar Ni todas esas weas Estoy yendo rápido Y ahí es normal que me peguen Cuando voy rápido Porque no me fijo en muchas weas Pero es que con esta vez Generalmente me gusta ir rápido Porque no me gusta Perder tiempo Si es tan fácil Weón Ah, ese Eso Ay, weón Pura wea Las weas que me pegaron No las vi No tengo llaves Weón, en serio Bueno, ahora tengo llaves Paisón, en serio Bueno, mucho más útil Pero ni tanto De hecho No, la verdad es que no Me gustaría donar al menos Buena rolando Buena Ah, no me da Los Esta wea me rozó Me rozó los cuernitos Me acerqué mucho Ahora tira ahí el tojo Cuando estoy justamente con Azazel Que me pegué nomás Me da igual ya ¿Fui a la dictación amarilla? Creo que sí Espero perder con ansias Con ansias espero perder Obviamente no me voy a dejar Voy a hacer todo lo fácil Y va a no dejarme de verdad Bien Bien Fue sin querer Lo juro Fue sin querer La saga Esta es la saga Estos últimos tres capítulos Ha sido la saga del sufrimiento Es como cuando Al protagonista De un chonen Le sale todo mal Eso Ha sido la saga Muy bien No Es way Lo Bueno Lo 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 Ah, por acá no es Por acá, ¿para que esté la habitación secreta? Correcto No, me pican mucho el ojo No tengo alergia Ya tengo que entrar a la tienda ¿Dónde está la tienda? Ah, ¿en serio? Ok Ay, Rolando Ay, Rolando Qué puto gánster me da Buen arcabe Mira, una máquina de ganas Casi me doy solo Y me quedo a medio corazón Fácil, güey Una puta mierda Conste Conste que estoy haciendo lo posible Lo posible, güey Para que no me vaya mal Ah, no Paquito, me está Güey Si una basura Objeto Bueno No valió la pena mucho Si con tal Solamente me alcanza Para una vez Bueno Seamos grandes Tengo rango Qué milagro Rango Buenas a hacer No me lo creo Dame pacto con los angelitos Por favor Puta Ni esa, güey Ah, güey Quince daños No me he dado cuenta Y me subí a hacer tanto el daño La verdad Bien, Devlin Gracias, juego Aunque me da lo mismo verlo Si con tal No me di cuenta No me di cuenta Estoy jugando mal La verdad es que estoy jugando bastante mal Falta daño Falta daño Gracias por matar a tu compañero Gracias Bien ¿Para qué sirve esa cagada de caja? ¿Para qué? No, en serio ¿Para qué sirve? Ya se me olvidó Si no hace nada No hace nada Ah Vamos rolando De ti depende No perder el pacto Ay, mierda Bossa Bossa Uy Uy, uy, uy Ah, chulla Eso está botando araña Ay, rolando ¿Por qué no te suicidas, güey? Eso, eso Mátate 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 Eso, eso Así me gusta El buen suicide El cloro Bien, gracias Ay, me tomo eso Guau Es que yo ya sé esto, güey En serio ¿Qué hace? De verdad No sé qué hace, güey Oh, el VIP sirvió para algo Ah, chucha Explotaba eso Mira, una roca marcada Apenas la vi No me voy a meter Voy a intentar editar esta habitación Ojalá que quise Bien, gracias, señor Tome la habitación amarilla Sí Ay, ahí me tiré la batería Ay, brownie En serio De todos brownie, güey Ay, no Va a perder el pacto, amigos Lo siento mucho Fue un placer jugar Con ustedes Perdí todo el puto pacto En un segundo Gracias, juego Ah, chucha La verdad es que faltan Estas pagas Es que ni siquiera pacto Con los ángeles, güey Y más encima me da Y esta mierda Apúrate, mierda La verdad es que Me estoy riendo bastante, güey ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir una cosa? Me está dando risa la runya, güey De verdad Si estuviera por cámara Me verían riéndome ahora, güey Porque en serio me estoy riendo ya De lo absurdo que han sido Todos estos últimos videos Que he grabado Porque te lo he grabado Todo de golpe Que es lo más chistoso Dame algo bueno, güey Dame un objeto Un objeto No pido más, güey Un objeto Un objeto bueno Decente Es que mira lo que tengo Lo único decente Es Spoonbender Y la jeringa Nada más Nada más, güey Nada más Y si fuera Isaac Imagínate cómo estaría Oh, gracias Esto me sirve al menos Me da daño de vez en cuando Ah, no, sirve si Ok Ah, no, esto me aumentaba El daño para siempre A menos que me la quite Bueno, al menos Un trinket bueno Es uno de los mejores trinkets Que hay, la verdad, güey Ah, bien Se me había olvidado Que disparaba cuando se moría, güey Este tenemos acá Diplopia Bueno, ya no lo tomé Ya no lo tomé A morir mucho Hot bombs Cuidado, me tiraba O sea, bombs La verdad hubiera sido Bastante gracioso Con Bombas de Brimstone Pero ni 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 No objeto No tan bueno El juego me quiere complacer Ya, cuidado Que esta weá Cuando explota Saca weá Ah, no A veces no más ¡No! Ah, bueno Da lo mismo Da lo mismo Oh, weón Uy, pensé que había tomado No, ni siquiera había visto Que estaba Tiny Planet ahí, güey Bueno, esto va a ser gracioso Y con Spawnbender, weón Oh, oh, oh Hermoso Al fin algo chistoso, weón, al menos Algo que me alegra, weón Que me da gracia Mira, mira eso, cacha, weón Y además como Tiny Planet me da rango, así que Mira que hermoso Bueno, valió completamente la pena Esta mierda de run que había tenido hasta ahora Gracias a Tiny Planet Fui a la habitación amarilla Rolando, esquiva, por favor No, no mueras ahora Calculemos rango, ahora veamos Harto rango Harto rango Harto rango Bien, basta No, la Polaroli Bastante buen rango, la verdad Fuera del SEO Una puta mierda Y la voz rush Pasa a ver, no Fade Fade La única docente es Fade Bastante bien, la verdad Bien, ya tengo Tengo horas en el curso de los Ok Bien Bien Loki Qué chistoso Esta sinergia casi Esta es la segunda vez que me sale una sinergia así Infested Ok Veamos si me van a dar un corazoncito azul al menos No sé No, cierto No, no puede ser Gracias a la joda Ah, chucha Pensé que aquí había entrado ya Como se mueve el briso Me da risa Bien, Rolando Perdiste el pacto Y malgastaste esa caca de arcoiris Aunque fue sin querer Salió muy en el hocico Bugs Me quito daño En serio me quito daño Me voy a estupir No sabía que podía pasar eso Ahí juego Cada día me sorprende más Y para mal Ay no Eso me atrae ¿Está acá? No, está acá No No Momento A ver Ay, no, 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 no Tengo vida, weón, entiéndelo ¿En qué momento perdí tanta vida? No, 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 no Ay, weón Hoy, gracias, un corazón, medio corazón al menos Hoy, gracias, ya listo, recuperé la vida, sano y salvo, estamos bien, tranquilos Toma la moneda, ya, gracias Ahí, Rolando Hoy, gracias, gracias, Spawnvender Gracias, Spawnvender ¿Qué es esto? No sé Loki No, no le llega Dame pactito con los ángeles, por favor No pido mucho, así que así nunca me sale, bueno Ah, bien Bueno, esto es bueno Esto es bueno Apenas lo que veía, weón Los corazones de infamy sin infamy Ok Ahí, weón, me salen en los higos Ya Me muero Me muero Ay Me salió pacto o algo, no sé Hash Sueña Bueno, ahora acabas que me muera, compañeros Pero fue bueno mientras duró Fue bueno mientras duró Chucha, perfectamente Perfecto Gracias, juego Dame un corazón, weón Con price bombs, al menos Bueno, nada Ok Más rango Ya Gran objeto A esta altura de la partida, la verdad Muy útil Muy útil Muy útil Podré matar Alcanzaré a matar Alcanzaré a matar a Ixagon Si la verdad es que me falta daño Vamos, pa' que estamos con cosas Falta Una gran cantidad No, no tan Tanto Dame tres de daño más Y listo Con eso Con eso te la hago Pues ya estoy buscando un corazón, weón Demol Esto me quita daño Pero me da Voy a tomarlo No me da lo mismo Me da menos tir de ley Así que igual No está tan mal Qué hermoso Va a poner una bomba ahí 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 Y una bomba ahí Moneda, una batería Una puta mierda Dame corazón y lo duplico, por favor Ok, está para allá el boss No, era necesario meterme ahí, me acabo de dar cuenta Pero Rolando, no te diría el boss así Buena, buena Buena, bien, bien Ay, me he agafado, ¿en serio? Oh, gracias Se agradece bastante, la verdad Podría haberlo duplicado, pero como soy medio tonto Que se me olvidan las cosas Me mata Me mata, me tiene muy que golpe Ay, bueno Espero disfrutar este video, lo vamos a dejar acá Así que eso, nos vemos en un siguiente episodio Al menos no termino tan mal los tres episodios que he dado hoy día Fueron tres o cuatro, no me acuerdo Así que eso, nos vemos en un siguiente episodio Me voy a grabar Diablo ahora Así que eso, adiós